Música Guido Echeverry Piedraíta, candidato a la gobernación de Caldas, abogado egresado de la Universidad de Caldas, especialización en gerencia, gobierno y asuntos públicos de la Universidad Columbia, Universidad Externado de Colombia. Trayectoria Representante a la Cámara en el año 1986-1994 Rector de la Universidad de Caldas de 1995 a 1998 Director Nacional de la ESAP 2002 al 2004 Rector de la Universidad Manuela Beltrán 2005-2011 Candidato a doctor en política pública de la Universidad de Salamanca, España Personero del municipio de Manizales Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes Delegado del Congreso ante la Asamblea Nacional Constituyente Miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU Rector y profesor universitario durante varios años Alcalde del municipio de Villamaría Caldas Secretario General de la Gobernación de Caldas Temas de interés Con su plan de gobierno, gobierno de todos para todos Su propósito principal es atender las metas del milenio de las Naciones Unidas Trabajará básicamente en educación, salud, infraestructura vial, turismo, medio ambiente y derechos humanos En cuanto a educación, trabajará por el acceso de todos los bachilleres a la universidad Mediante convenios con universidades, facilidades de crédito con fundaciones e ICTEX En materia de salud, exigirá el cumplimiento de la ley para las EPS Buscará recuperar el programa Vigía de la Salud En infraestructura, su plan de gobierno reforzará la maquinaria vial Para la atención permanente de las vías terciarias En turismo, trabajará por una agenda integral Que abarque a todos los municipios, incluida la capital del departamento En materia ecológica, colocará especial atención al sector minero Para que sea de mínimo impacto ambiental Asimismo, buscará recuperar sus cuencas hidrográficas En vivienda, la atención será urbana y rural Prevalecerán las asociaciones de beneficiarios Propenderá por los bancos de tierra y bancos de materiales Este tema está íntimamente ligado a la generación de empleo Aspecto que está ligado al desarrollo de la innovación y la tecnología En cuanto a la seguridad, incluirá aspectos de integración y de inteligencia estratégica En los municipios y la capital del departamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!